Hola chiquillos, bienvenido a la cualquier wea El primer ratón es una pasión de papás A ver wey, hay dos monas, al punao o al poker nerd ¡MUERE PERRA! ¿Gané? No por mucho AAAAAA SPEAKER AAAAAAA 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 S income by y y y y y y y y y Gracias por ver el video.